Bueno, esta semana les voy a informar sobre el tenor de la reunión que mantuvimos con la Presidenta de la Nación Argentina, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. En el ámbito de la reunión que fue solicitada oportunamente por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, entidad a la cual nosotros pertenecemos, le planteamos concretamente a la Presidenta de la República la necesidad imprescindible de la aparición del crédito para las pymes en la Argentina en razón de que las declaraciones muchas veces no iban acompañadas por hechos concretos por parte del sector financiero. De manera que nos parecía bien las medidas que se habían anunciado, pero lo que esperábamos era que se concretaran para que la burocratización no perjudicara la relación crediticia y que reapareciera en la Argentina el crédito en un momento que es sumamente necesario para ver si podemos atravesar esta etapa de cimbronazos económicos que son producidos fundamentalmente por la situación psicológica que plantean los consultores internacionales dando siempre datos absolutamente agoreros y apocalípticos. Por otro lado, le hemos pedido que para que tuviera buen éxito la propuesta o la disposición legal que establece la moratoria impositiva que fue pedida oportunamente por nosotros y previsional, dado el requisito que tenía que tener el año 2008 pago y en conocimiento que muchas empresas pymes no antes ni no lo tienen al día, le hemos pedido que se estableciera un plan especial de pago para el 2008 para poder acceder a esa moratoria, pero en condiciones de un crédito a muy bajo costo para facilitar la incorporación de las pymes, insisto, a este mecanismo, que es muy importante para quedar al día, para ponerse al día con el Estado, pero por otro lado el Estado debe reconocer que esta situación no la podemos plantear en términos de decir bueno, te financio el 2008 a una tasa de interés del 30, 40 o 50%. Bueno, escuchó este requerimiento, también le hemos pedido de que en nombre del sector industrial, que también representa CAME, se premiara de alguna manera la exportación, quitándole ese 5% de retenciones a la exportación y transformarlo en un premio para hacer que el dólar alcance una cifra que haga competitiva la exportación argentina o al producto industrial. En lugar de elevar el valor del dólar a términos que uno no quiere arriesgar cifras, pero evidentemente hay algunos que lo han hecho, nosotros nos parece que puede ser incentivo por parte de premios e ir acompañando todo este proceso para llevar el dólar a un costo estimado de 370, 380, como máximo para que no tenga influencia en los costos internos. Por otro lado, nos hemos comprometido con la Presidenta y lo transmitimos a través de este medio a que todo el comercio nacional para acompañar este incremento de la demanda producido en la segunda quincena de diciembre mantenga la estructura de sus precios actuales, es decir, con todas sus bonificaciones y sus costos, sus créditos vía tarjeta y demás, en los mismos términos hasta el día 15 de enero, como una contribución al sostenimiento de la demanda, por un lado, que en buen romance significa el sostenimiento del puesto de trabajo del sector industrial. La semana próxima volveremos ya con algunas otras noticias que están vinculadas con cuestiones interesantes que están aconteciendo en esta región y fundamentalmente vamos a tener algunos datos sobre la gran movilidad de los negocios que se están desalquilando en la zona céntrica y en las zonas barriales también, cosa que ya habíamos previsto que iba a acontecer para después de las fiestas y que esperemos sea tomada razonablemente y con criterio por parte de los propietarios, primero para no perder al inquilino, si es bueno, y segundo para no desertizar determinadas zonas de la ciudad, porque evidentemente la reactivación va a llegar en algún momento y es indispensable no desarticular todo lo bueno que habíamos hecho en la ciudad de Rosario. Bueno, hasta la semana que viene.